hola el vídeo que vais a ver hoy es el vídeo número 1 de 7 vídeos y esos 7 vídeos corresponden a los 7 sí acabo de poner 10 dedos cuando dije 7 pero bueno ya os dije que las matemáticas y yo nos divorciamos hace mucho tiempo de días que pasé en galicia si ya lo sé vamos en febrero eso pasó en julio de 2015 pero ya sabéis que no podía editar pero ahora mismo sí que os quiero traer ese viaje porque hice blogs puede que no sean los más maravillosos blogs que hayáis visto en vuestra vida pero sí que grabé parte de lo que fue el viaje y me gustaría muchísimo que lo viese así que aquí os voy a dejar con el día 1 el día en el que viajé a galicia y por supuesto si os gusta darle like porque seguiré subiendo los demás días para que bueno aunque sea veáis un poquito lo que significó ese viaje y los bonitos paisajes que pude ver allí así que espero que lo disfrutéis y ya ya hasta luego disfrutad el vídeo ahí lo podéis ver ahora chao un poco más Pues estamos ya en el autobús, no sé si lo ves, no hemos salido todavía, pero ya estamos en los asientos, hemos subido y hay gente de otros sitios, nos hallaremos preguntando, pero es que los que estaban ahí en la puerta con nosotros, hay ya te digo una señora peruana y tal, y también hay gente que son de españoles pero llevan toda su vida en Brasil y tienen el acento y bueno, mola un montón, no sé, ya tiene contando porque queda mucha gente por conocer, pero bueno, esto tiene buena pinta, así que no sé, estoy un poco nerviosa. Gracias. 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 Y ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Estamos en Cambados, creo que se llama, es un pueblo de Vigo, ya hemos llegado, estamos en la habitación del hotel, espera, quiero que la veas, a ver, espera, es que estoy cargando el móvil, en plan es así, para que la veas, ventana, tele, tele, y ahí la puerta está para salir y el baño. Es así como antiguo, parece que hemos venido a casa de la abuela a pasar el fin de semana, pero está bien, está bien, y bueno, ahí está la ventana y todo eso, y tenemos que ir ahora a cenar porque faltan como 6 minutos para la cena, una cosa así, y se supone que tenemos el mar al lado, así que quiero ir a, bueno, ahora queremos escaparnos para verlo y te voy a grabar todo para que lo veas, pero bueno, que ya hemos llegado, ya se ha acabado el viaje, y bueno, se supone que vamos a hacer estos días, en plan, ese va a ser el hotel de toda la semana, y lo que vamos a hacer es excursiones de todo el día y cosas así, y mañana vamos a ir a ver la isla de la Toja. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video